Cabeza, solo preocúpense por destrozar su cabeza, la quiero para la cena Su cabeza, solo preocúpense por destrozar su cabeza, la quiero para la cena Totalmente Su cabeza, solo preocúpense por destrozar su cabeza, la quiero para la cena Totalmente enfermo Estoy recargando Estoy recargando Su cabeza va a partir Estoy recargando Enemigo abatido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!